Para muchos, él encarnaba la esperanza, astuto y elocuente, un hombre de mundo. Tras cinco meses al frente del gobierno, Arseniy Yatsenyuk pierde la mayoría. Presento mi renuncia tras la ruptura de la coalición y el bloqueo de las iniciativas del gobierno. ¡Gloria a Ucrania! Horas antes, dos partidos habían declarado que dejarían de apoyar al gobierno. La alianza UDAR, del alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko y el Partido Nacionalista Esbóboda. Ahora impulsan nuevas elecciones parlamentarias, al igual que el presidente Petro Poroshenko. La ruptura de la alianza de gobierno no pudo ocurrir en peor momento. Todo el mundo tiene los ojos puestos en Ucrania, y sobre todo en aquella área del este del país, donde hace una semana cayó el avión de Malaysian Airlines. Allí, los rebeldes prorrusos siguen impidiendo el trabajo de los expertos internacionales. Sigue habiendo algunos locos que nos impiden acceder a los cuerpos que quedan. Algunos los llaman terroristas. Yo les digo criminales, pero al final es casi lo mismo. A los expertos les llama la atención las perforaciones de algunas partes del avión. Esto podría confirmar que la causa de la tragedia fue un misil. Pero si esto se confirmara, quedaría todavía mucho trabajo para determinar quién lo lanzó.